Buenas buenas para todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy queremos destacar mediante estas filmaciones la vuelta de la GT22 A914 al ramal Alejandro Korn Chascomús. Hacía tiempo que esta locomotora diésel eléctrica de trenes argentinos no rodaba por estas vías. Este ramal tiene un rol destacado, ya sea para los trabajadores que a la mañana temprano abordan este tren local o para los alumnos de las escuelas de Branson que no viven en el partido. Además es testigo del paso del servicio de larga distancia a la ciudad de Mar del Plata. Con este tren local que ven en pantalla se conectan las localidades de Domselar, Heppener, Altamirano y Gándara. Para quienes no lo han notado o no es costumbre mirar los esquemas de pintura igualmente la van a poder identificar a esta locomotora que es única en toda la flota, ya que no posee el color azul celeste en toda su estructura. Se compone en su lugar de los colores blanco, gris y celeste. Es por eso que esta locomotora es especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que disfruten su andar en estas vías. Muchas gracias a todos por estar presentes. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!